Esta noticia si me alegra mi amor Programa Superhumor la hace linda con el rating Ay ese programa me encanta, yo lo veo todos los domingos Sobre todo los nuevos valores, dicen que son buenísimos Aunque creo que me han contado, por ahí que repiten Varias veces las asquedas se equivocan Yo no se como pueden llevar gente improvisada Ay mi amor, que dé la oportunidad a todo el mundo, tranquilo Vanessa, prometeme que cuando me muera te casarás con Israel, el editor ¿Con Israel? ¿Pero ese es tu peor enemigo? Por eso, para que le friegues la vida Mi amor, escucha, amigos del alma se pelean por invitar al cine a compañera de trabajo No entiendo como dos patas se pueden pelear con una mujer Y por lo que yo soy amigo, le decían pollo y el otro César, algo así Pero si ellos son amigos, ¿cómo se pueden pelear por una mujer? Para que veas, eso lo son Pero eso es posible Mauro ¿Sí, mi amor? ¿Qué es el mamito? Mamuchito pechocho Mi amor, ¿eramos tan felices hace 15 años? Espera, espera, espera Mi amor, hace 15 años no nos conocíamos Por eso, Mauro, por eso Mira, mi amor Cuéntame Echan a Teresito de ser de chiquitolandia No sé de qué te sorprendes, porque me vas a recordar a alguien que está muy cerca ¿Le parece? No es una indirecta Pero mi amor, si tú eres perfecto cuando no estás en la cama ¿Qué? No, papi, chucho, pues tú también Mi amorcito, una pregunta Mi reina Si un león me atacara a mí y a mi madre ¿A quién salvarías primero, mi amor? Es obvio ¿Sí? Al león ¡Uf! ¡Ah! Escucha, 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 de la farandura Magali me dignará si es Tom para encontrar novia a su productor Ney Guerrero ¿Tú crees que encuentren? Por supuesto, es Ney guapísimo ¿De espaldas? Es mi herido, soy yo Mira, escucha Dime, dime Mira, Gino Arevalo es contratado para ser padrino en feria de carritos chocones Para soltarlo Ya, escucha Cae avión en el mar del Callao Haya miles de peces muertos ¿Qué? Mi amor ¿Qué? Hoy es nuestro aniversario ¿Hodía? Claro ¿Ah, sí? ¿Por qué no matamos un pollo? ¿Y por qué no mejor no matamos a tu hermano que fue el que nos presentó? ¿Qué? Por, escucha Cuéntame Chilenita Teresa Espinosa se lanza como cantante en el Perú Ay, qué bueno, me encanta esa chica Yo la conozco ¿Sí? Sí Por adelante y por atrás No ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah!